Cada mañana se siente el pálpito, la monotonía como un ávito Porquería de plástico, topa en el camino, brilla resonante que causa el maldito pánico Punden a rivistas alrededor, corren con la brisa y yo con estupor Para no ser peor, son el interruptor que enchufa la puta trampa para ser el ganador La enfermedad, individualismo, nacen mentes mínimas con canibalismo Hombre contra hombre como mecanismo, al fin y al cabo se devora mismísimo Es la patología de la escuela, cada uno protegiéndose sus muelas ¿Cuál es el drama si los sueños de cama son la 4x4 y tirarse a la nana? En mi barrio tengo plazoletas, pero mis hijos tienen sus piletas No cruza la calzada para que no pase nada y porque las rodillas sucias son de hijo de proleta Mi barrio paga contribuciones, también tiene containers de colores Separa la basura mientras en otros lugares las veredas almacenan condones y roedores Son críticas, para bien, para mal Son críticas, para mal, para bien Defínelas, si no van a parar Repito, no van a parar Son críticas, para bien, para mal Son críticas, para mal, para bien Defínelas, si no van a parar Repito, no van a parar Cada mañana prendo televisión La misma porquería en la exhibición El circo del asalto, el político bastardo Lo que pasa en Santiago solo por televisión ¿Cuál es el rating? Son trending topic La gente hace ética como el itmotive Educa a su familia mirando maldita boda Después quiere cultura en la tele, no me joda Para cambiar el mundo se requiere mente crítica Y no cabeza floja que es lo que le dan más tica El plan va más allá de intentar informar Publicidad, dictamina ese plan Son críticas, para bien, para mal Son críticas, para mal, para bien Defínelas, si no van a parar Repito, no van a parar Son críticas, para bien, para mal Son críticas, para mal, para bien Defínelas, si no van a parar Repito, no van a parar Cada mañana es un espectacular Es la oportunidad para reflexionar La vida que yo quiero, la felicidad primero El anhelo que pretende dejar todo en focacero Un deseo falso en polvo se convierte Vivir es algo más que el iPhone 7 Una gran aventura de pensar en uno mismo El único momento para gozar con lo mínimo El egoísmo nos deja pálidos En apariencia de pocos ánimos Cada mañana piensa despacio Camina con certeza y contra el tránsito Parafraseando a Luther King Tengo un sueño que no me deja dormir Parafraseando a Luther King Tengo un sueño que no me deja dormir Son críticas En, en, cada mañana 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 Son críticas Va para bien, para mal Son críticas Va para mal, para bien Defínelas Si, si no van a parar Repito, no van a parar Son críticas Va para bien, para mal Son críticas Va para mal, para bien Defínelas Si, si no van a parar Repito, no van a parar Música